bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain muy interesante que corre bajo la cadena de bloques de binance smart chain el proyecto se llama faraland y está en un momento realmente muy oportuno para poder entrar ya que seremos early adopters aunque esto no es ningún tipo de consejo de inversión y nada por el estilo pero antes de pasar a ver las características me gustaría destacar que este juego en el futuro se asociará con my defi pet es una propuesta que tienen los teos de la compañía para poder darle más jugabilidad si no sabes de qué estoy hablando hace muy pocos días subimos un vídeo que te dejaré por aquí arriba en el cual te explicamos cómo empezar a jugar a my defi pets puede que sea el nuevo axi infinity y en un futuro nos dé unas rentabilidades realmente muy interesantes nosotros llevamos unos días estudiando y empezando a probar cómo funciona de momento la jugabilidad que tiene es bastante reducida están ampliando y desarrollando este videojuego como te digo estamos recolectando todo tipo de información para seguir aprendiendo día a día y en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña del blog hemos escrito un artículo acerca de qué es my defi pet cómo puedes comprar sus criptomonedas y cómo puedes empezar a generar tus mascotas y empezar a darles de comer hacerlos crecer evolucionar y demás tienes el artículo que iremos ampliando a medida que vayamos aprendiendo más y también si tienes cualquier duda respecto al juego o tienes algo que puedas aportar para aportar valor a toda la comunidad y sigamos aprendiendo todos juntos lo puedes dejar tanto abajo en la descripción del vídeo como también en nuestro grupo y canal de telegram en el cual serás bienvenido o bienvenida antes de pasar a ver el juego me gustaría destacar también que tenemos otro videojuego se llama crypto prophecies el cual está realizando un eidro que regalan 5 dólares totalmente gratis te animo a que visites el vídeo te estará saltando por aquí arriba y también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo también te animo a que te suscribas y te dejes un like si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo ya que próximamente vamos a estar subiendo muchísimos más vídeos acerca de nuevos videojuegos que estamos probando y que nos parecen realmente muy interesantes y sobre todo que nos pueden dar una buena rentabilidad y vamos a ver las principales características que nos ofrece el juego faraland podemos ver como ya hemos dicho que está dentro de la red de binance smart chain para conectarnos realmente es muy fácil te dejaré un vídeo por aquí arriba para que veas todos los pasos que debes realizar para poder conectarte es realmente muy fácil y te va a llevar menos de 5 minutos también tiene su propio token el faraland que actualmente tiene un precio de 2 dólares lo podemos encontrar listado en coinmarketcap en el puesto 795 y bajo mi punto de vista creo que tiene bastante margen para crecer tiene un total de 100 millones y aunque esto no es ningún tipo de recomendación de inversión ni nada por el estilo este juego todavía le falta muchísimo desarrollo y creo que tiene mucho potencial y mucho crecimiento sobre todo porque lo van a integrar con my defi pets ya que si vamos a la web de my defi pets aquí dentro donde tenemos el juego abajo tenemos la pestaña de news en la cual van incorporando toda la nueva información y actualizaciones que va teniendo el juego my defi pets en este caso podemos ver que el día 15 de julio este artículo que tenemos aquí nos explica que realizaron un ama esto básicamente es una serie de preguntas que le hacen al ceo como una especie de webinar en la cual le van preguntando todo tipo de preguntas relacionadas acerca de la evolución del juego y demás y en este caso le preguntaron por la asociación de faraland con el proyecto de my defi pet nos dice que en consecuencia nuestro juego principal y otras características se lanzarán paso a paso desde ahora hasta 2022 para que los jugadores puedan comenzar a construir sus personajes y asumir misiones a lo largo de la historia te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer con calma y en mayor profundidad todo el artículo realmente si te interesa también te animo a que visites los otros artículos que van subiendo ya que realmente hay información muy importante y relevante nosotros iremos leyendo y sintetizando toda la información que nos parezca relevante para compartir con la comunidad así que si quieres ver los próximos vídeos te animo a que te dejes un like y te suscribas al canal ya que no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir desarrollando estos vídeos si volvemos a la web del juego podemos ver a grandes rasgos en el menú superior que tenemos la opción de mercado apostar gacha que realmente no sé lo que significa ahora lo veremos tenemos también batalla que todavía no está operativo tierras y cartera como puedes ver mi cartera de metamás que está directamente ya conectada al juego me dice el balance que tengo de bnb necesitaremos tener siempre bnb en nuestra billetera para poder pagar las comisiones siempre que realicemos cualquier acción dentro del juego para comprar bnb siempre te voy a recomendar vaina ya que es la criptomoneda nativa de este exchange más grande del mundo si no tienes una cuenta te estará saltando un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo crearla paso a paso y cómo verificar tu cálice es muy fácil y en menos de 5 minutos lo tendrás listo también tenemos aquí la pestañita de la criptomoneda del juego la criptomoneda faraland que si tuviéramos alguna estaría reflejada en nuestra billetera de metamás que ahora veremos también cómo comprarla ya que tenemos que hacerla en un exchange descentralizado como pancakeswap es muy fácil seguimos bajando y nos dice que es el juego de guerra más grande en blockchain faraland también es un juego de rol multijugador nft que permite al usuario participar en el arena de combate y beneficiarse de las batallas podemos ganar dinero por realizar batallas y demás tenemos aquí cada una de ellas tendrá una serie de atributos y demás que lo iremos viendo poco a poco en futuros vídeos y aquí abajo nos dice que es el juego de guerra más grande en binance smart chain tenemos aquí las características todas las características de juego distintivas que giran en torno a nuestro ecosistema y nos dice que son la propiedad tus héroes equipos se almacenarán de forma segura en la cadena de bloques en forma de nft también tendremos un mercado que ahora lo veremos usa marketplace para encontrar tu mejor héroe e intercambia equipos raros con otros jugadores precio de piso los héroes de nft tienen un precio mínimo fijado en bnb se incrementará mediante el comercio y otras actividades del juego tenemos también un juego de guerra prepárate para la guerra entrenando a tus mejores héroes equipándolos con los mejores objetos y aprendiendo poderosas habilidades tenemos también por aquí abajo el mapa vial en el cual van añadiendo toda la información de toda la evolución que va teniendo el proyecto como podemos ver empezó en mayo de 2021 van añadiendo nuevas funciones y características en agosto tendremos la plataforma dao gana recursos desplegando giro tu expedición y mejora de equilibrio y aprender libros de habilidades un poco más abajo me he fijado en una que me ha gustado bastante que es la de sistema de mascotas con cría y evolución es en el segundo trimestre de 2022 es aquí donde creo que van a integrar my defy pet con el juego de faranán no estoy seguro pero es bastante bastante sospechoso un poco más abajo también tenemos los partners que están colaborando con el proyecto podemos ver que son bastante grandes y bastante potentes entre ellos tenemos la moneda coin 98 que justamente hoy día 23 nos han llegado unas cuantas gracias a la preventa que han realizado en binance todo esto lo subimos a un vídeo y explicamos cómo participar y demás nos han llegado unas cuantas que la verdad es que no está mal el valor que tienen si volvemos a la parte superior vamos a ver el marketplace para ver un poco los precios a los cuales ya podemos empezar a comprar nfts de distintas razas como puedes ver aquí realmente creo que son un poco caros ya que los precios son de 0.07 bueno en este caso es un poco más bajo 0.05 bnb pero de todos modos me parece un poco caro es nivel 1 y bajo mi punto de vista creo que deberían de bajarlos un poco de valor ya que si no lo hacen no va a entrar muchísima gente al mercado o al juego más bien y no creo que tenga una adopción muy masiva de todos modos la criptomoneda nativa de momento está a 2 dólares está a un precio bastante considerable y creo que sí que tiene bastante potencial el único pero que le veo es el precio de los nfts pero bueno en cualquier caso realizaremos otro vídeo explicando mayor profundidad cómo comprarlos y demás aunque realmente no tiene mucho misterio simplemente seleccionas el que te guste le das a buy now y listo no tiene más misterio pero para comprar la criptomoneda del juego la criptomoneda de faraland simplemente deberíamos ir a pancake swap lo tenemos aquí y directamente seleccionar la criptomoneda con la cual vamos a comprar en este caso vamos a seleccionar bnb y aquí abajo deberíamos seleccionar la moneda como no nos aparece lo que debemos hacer es ir a coin market cap copiamos el contrato que lo tendremos siempre aquí abajo volvemos a pancake swap y pegamos el contrato donde buscaríamos una moneda directamente nos sale la criptomoneda la importamos le damos a entiendo y ya podremos comprar la criptomoneda fara en este caso con mi bnb si le doy al máximo podré comprar 23 fara pero en este caso voy a comprar un poco menos porque siempre es recomendable recomendable no es obligatorio tener bnb para poder pagar las comisiones si lo gastara todo directamente la transacción no pasaría vamos a comprar 0.12 que nos va a dar 18 faras simplemente le daríamos a swap confirmamos el swap aceptamos en nuestra billetera esto siempre hay que hacerlo aquí tenemos el total que vamos a gastar le damos a confirmar y automáticamente tendremos esta cantidad de 18 faras en nuestra billetera para agregar el token a nuestra billetera es exactamente igual volvemos a un coin market cap copiamos la dirección del contrato abrimos nuestra billetera de metamask y aquí dentro en la parte inferior tenemos para agregar token esto lo hemos explicado ya varias veces pero no está de más volver a refrescar esta información pegamos aquí el contrato y directamente ya se nos queda asociado el símbolo del token y los decimales del token le damos a siguiente agregamos el token y ya lo tenemos en nuestro balance de momento lo vamos a dejar aquí próximamente subiremos nuevos vídeos espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en el cual regalaremos 5 céntimos de bnb en el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre faraland y al final tu dirección de billetera de bnb debe ser dentro de la cadena de bloques de bain and smart chain ya que las comisiones son mucho más reducidas al final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los bnb espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto